Hola, muy buenos días a todos Eternos, me llamo Jebel y hoy os traigo un nuevo vídeo para Rankings Eternal, llevando a otro de los mazos más poderosos actualmente. En esta ocasión os traigo un mazo bastante más barato de construir que los mazos habituales que os traigo, porque algunos de vosotros me habéis dicho que, claro, los mazos que os traigo son muy caros, y es cierto, porque de hecho yo, algunos de ellos no los puedo ni completar y tengo que hacer sustitutos. Pero creo que es interesante al menos que los veáis para, primero, tener mecánicas para poder enfrentaros si os enfrentáis a estos mazos más caros que tienen varias cartas, y segundo, porque cualquier mazo caro lo podéis vosotros, con un poco de imaginación, sustituir y construir de forma diferente en función de las cartas que tengáis, que es lo que yo hacía al principio cuando mi colección estaba bastante más incompleta. Referente al tema de la colección de cartas, Eternos es uno de los juegos que mejor recompensa las horas de juego con contenido. Me explicaré, Hearthstone tienes que jugar muchísimo más tiempo para conseguir una colección de cartas, no pobre, pero como mínimo no tan completa como la que podéis conseguir en Eternos. Por decir el ejemplo más famoso, he hablado de Hearthstone, pero medio de juego son así. Si no pones dinero, vas muy lento en conseguir cartas. Lógicamente el dinero en Eternos también es un acelerador importante, si ponéis dinero vais a sacar las cartas antes, pero es muy, muy, muy agradecido con las horas de juego dedicadas, en el sentido que os van a dar muchísimas cartas para completar colección y muy rápido si vais jugando. En el sentido, en el primer vídeo ya os dije, bueno, segundo de hecho, pero en el vídeo ya os recomendé como conseguir rápidamente la colección que es básicamente como yo lo he hecho. Esencialmente, haceros un mazo competente para hacer Gauntlets, al principio las Gauntlets, el nivel de la IA tampoco es tan fuerte, y vais jugando hasta conseguir dinero para hacer Forge. Y vais repitiendo el proceso, y en las Forge intentáis sacar el máximo rendimiento posible y disponible, porque las Forge por 2.500 os van a dar una gran recompensa. Jugáis contra la IA, y la IA al principio no es tan poderosa, y ya cuando se vaya haciendo poderosa vosotros ya habéis conocido bien las mecánicas. A base de eso conseguiréis muchas cartas y muy rápido. Lógicamente las legendarias son difíciles de conseguir, por eso son legendarias, pero podéis encontrar maneras de sustituirlas normalmente haciendo el mazo más barato o que funcionen con ligeras cosas distintas que ya hablaremos. Me habéis pedido que haga varias secciones sobre esto, a ver, quiero traer más secciones, quiero hacer, si es posible, algo muy parecido a lo que hice con The Elder Scrolls Legends, que fue crear, aparte de la sección de las Rankeds en que os enseño mazos competitivos y os muestro como yo voy subiendo, también hice una sección sobre la guía de cómo subir las bases a leyenda, en este caso sería de las bases del juego de cartas de Eternal, con los conceptos más básicos, hasta llegar a maestro. Y también me gustaría hacer la sección de mazos baratos que tengo en The Elder Scrolls para jugadores que no tienen aún la colección muy completa, o que justo acaban de empezar el juego y quieren tener mazos competentes con poco, pero la verdad es que no dispongo de tiempo, cuando hice The Elder Scrolls el canal era bastante más pequeño, sigue siendo muy pequeñito, pero acababa de empezar y subía dos vídeos a la semana, tres vídeos a la semana. Ahora el ritmo de vídeos que subo es más grande, tengo más secciones, tengo más juegos que subo y sobre todo tengo más audiencia, con lo cual también tengo que intentar contestaros a todos, que lo hago encantado, pero es también un tiempo que yo invierto en eso. Tengo que intentar traeros más contenido, tengo que informarme de tres juegos a la vez para traeros un contenido actualizado y bueno, y sobre todo estoy en plena campaña de trabajo de lo que es mi profesión, porque esto al fin y al cabo es una afición que tengo, esto es de YouTube una cosa que me llena mucho y que hago encantado, pero de momento, y la verdad es que nunca ha sido la idea, es mi trabajo, con lo cual las horas de las que dispongo no son tantas. Así que sí, trataré de traeros todas estas secciones que me pedís, secciones comentando mazos, secciones haciendo todo esto, me quedo con estas ideas tan buenas que tenéis y con todo esto que me planteáis, pero poco a poco. Primero, quiero ir paso a paso, quiero que entre todos hagamos una comodidad chana, con muchas sugerencias, con comentarios, viendo ver qué podremos mejorar, viendo ver qué podemos hacer, y a poco a poco irán apareciendo más secciones. Si veo que, de todas formas, es una cosa, si veis que algún compañero eterno o compañero legendario, si es el otro juego, o cross mágico, veis algún comentario que os gusta, en el sentido de que hay alguna sección que os gustaría realmente ver, apoyadlo con like si es el comentario del compañero, porque sí, yo sabré que realmente hay interés en esto, porque muchas veces, claro, cada uno de vosotros me planteáis algunas ideas muy interesantes, pero otros comentarios me dicen cosas contrarias, como, como, hey, Jebel, por favor, enséñanos todos los mazos más competitivos, enséñanoslo todo. Y otros me piden mazos más baratos, y otros me dicen que es el momento de que haga análisis de mazos que me enviéis. Mientras que otros lo que dicen es, en plan, no, no, tú céntrate, en mandarnos análisis de cómo es el meta ultra competitivo con todos los mazos potentes que hay. Y claro, es difícil ver realmente en qué estáis interesados, incluso en los ritmos que yo marco en Eternal. Claro, yo no sé exactamente cuánto conocimiento tenéis todos vosotros, porque cada uno de vosotros está en un nivel distinto. Hay algunos de vosotros que habéis de empezar en los juegos de cartas, hay algunos de vosotros que venís de Magic, pero son nuevos en Eternal, y os interesan sólo los conceptos específicos de Eternal. Y hay algunos que tenéis ya mucha experiencia en Eternal y simplemente os interesa ver otra visión, os interesa ver mazos competitivos que pueda traeros, o simplemente, bueno, que hablemos ya desde un punto de vista más experimentado del juego. Pero claro, es difícil ver hasta qué punto puedo adaptar el contenido a todos. Yo intento en la medida posible hacerlo, ayudar a mi modesta medida en lo que pueda para ayudar a los jugadores novatos, a intentar también traer contenido interesante para los más experimentados, pero a veces es difícil ver qué es lo que es más interesante. Entonces yo siempre intento ser muy prudente, y en ese sentido os hablo con toda sinceridad, y trato de hacer que mi contenido sea interesante para los jugadores expertos trayéndoos cosas actualizadas, cosas, bueno, mazos poderosos, mazos con mecánicas avanzadas, etc. Y al mismo tiempo intento explicarlo bien para que los jugadores menos experimentados tengáis la oportunidad de ir aprendiendo en base a estas explicaciones. Y entiendo algunos comentarios que me habéis dicho de jugadores más experimentados que querrían que los vídeos fueran más rápido y no hubiera esta explicación tan larga del mazo, pero también entiendo estos comentarios que me dicen que, por favor, si puedo explicar cosas más básicas como qué cantidad de maná usamos y por qué escogemos este maná, este maná, estas cartas de poder y no otras, o por qué esta carta y no otra. Así que en la medida posible intentaré juntar estas dos ideas, pero poco a poco iré trayendo más contenido. Y pensad que a más contenido traiga y más opciones tengáis vosotros de que yo os diga ¡Ey! Si tenéis alguna duda sobre esto, mirad este vídeo concreto porque hice una explicación exacta de cómo, bueno, de qué cantidades de maná tenéis que utilizar. O mirad este vídeo porque hago una discusión sobre la carta tal. Claro, mientras no haya esto, para asegurarme que todos podemos utilizar y disfrutar de los vídeos, tengo que asegurarme de que explico bien los conceptos para todos los jugadores. Y por eso, mientras tanto, al menos, los vídeos van a ser siempre con este formato de explicar primero con cierto detalle los mazos y por qué elijo ciertas cosas y no otras. Conforme vaya teniendo más contenido y ya todo esto sean cosas básicas y explicadas en otros vídeos, pues podremos ir, si os interesa y queréis, más a la idea, ir directamente al gameplay, si os interesa, o bueno, es en función de lo que vosotros queráis. A mí, en ese sentido, me da un poco lo mismo porque lo que yo quiero es compartirlo con vosotros, compartir esta afición que a mí me encanta de jugar a Eternal o a cualquier juego de los que subo en el canal. Y así, en la medida de mis pobres posibilidades, puedo ayudar a que la comunidad hispana de estos juegos crezca, pues ya sería la felicidad absoluta. Así que, perdonad por el prólogo, pero es un poco para contestar a todos estos comentarios que me habéis hecho, que ya os he ido contestando, pero de una forma más general, por si algunos de vosotros que no habéis comentado, pues teníais estas dudas, sabed que simplemente podéis comentar lo que queráis y dar vuestra opinión sobre cómo queréis que debería avanzar el contenido, que yo siempre os escucho e intento en la medida posible adaptarme a lo que me pedís. Así que, ya sin más deleación, vamos al mazo que vamos a ver hoy. Se trata nada más y nada menos que el Stone Skarchito. ¿Cómo funciona el Stone Skarchito? El Stone Skarchito es un mazo muy, muy, muy agresivo, de tipo Stone Skarch, es decir, de fuego y sombras, que funciona muy bien porque las criaturas son tan baratas que puedes tirar un montón y abrumar al rival con una mesa extremadamente llena, pero de criaturas débiles. Además es un mazo, por cierto, ya lo he puesto ahora expresamente por eso, porque algunos de vosotros me pedís mazos baratos, es un mazo muy barato y que funciona extremadamente bien para subir. ¿Con él se puede llegar a subir a maestro? Sí. ¿Hay muchos mazos que lo revientan? Sí, también. Pero es de los mazos competitivos más baratos existentes porque la mayoría de sus cartas son cartas o comunes o semicomunes. Y las que no, ahora las vamos a sustituir porque yo de hecho no tengo tampoco todas las cartas para hacerlo. Bueno, vamos allá. Vais a ver que contamos con un gran ejercito de criaturas muy débiles pero también muy baratas de jugar y en eso nos basamos. Tenemos cuatro copias del Blood Beetle, que es una carta que por 1 es una 1-2 que tiene Infiltrate. Infiltrate es la habilidad que cuando golpeas a la cara al rival se activa. Es decir, si en lugar de golpear a una criatura enemiga golpeamos a la cara al rival, hará una cosa. En este caso aumentará en 1 el ataque del Blood Beetle y le dará a volar, con lo cual será una criatura que solo podrá ser bloqueada por otras cartas voladoras. La carta que da nombre al mazo es el Frontier Jito. Por un mana, por un poder digamos, tenéis un punto de ataque y un punto de defensa que tiene cargar, es decir, que podrá atacar en el turno en que se juega. Y hace que las unidades de coste 1 o menos tengan cargar. Entonces, como la mayoría de nuestras unidades tienen coste 1, tirando a esta criatura conseguiremos que todas las cartas que tiramos detrás puedan atacar directamente y hacer mucho daño en el rival en muy poco tiempo. Grenadine Drone es una carta que por 1 es una 1-1 que tiene un efecto de invocación, que es que cuando lo lanzas invoca otro Grenadine 1-1. Con lo cual nos servirá para llenar el campo con una sola carta. Knifejack es por 1-1-2-2, son números extremadamente buenos, son números incluso un poco rotos, yo creo que debería tener un punto de vida menos, pero es así. Efecto de invocación. El Knifejack te hace 2 puntos de daño hacia ti. Lo que se trata con este mazo es de ser muy agresivo, de intentar llevar la carrera por el daño, es decir, la cantidad de daño administrada, siempre a tu favor lo más rápido posible. Con lo cual hacerte estos 2 puntos de daño sobre ti no debería ser un problema porque tú vas a hacerles muchos más puntos de daño gracias a esta criatura. Oni Ronin por 1 es una 2-1 que tiene Warcry, que significa que cada vez que ataque va a hacer que la carta del mazo superior, que sea una criatura o un arma, gane más 1-1. Se debería parecer más poderosas nuestras criaturas débiles. Además por 1 es una 2-1, con lo cual son números muy buenos. Pyronite es una por 1-2-1 que tiene perforación, que quiere decir que si una criatura desbloquea y nos sobra daño, vamos a utilizar el daño que nos sobra para matarla, para dar a la cara al rival. Y que tiene habilidad Ultimate, que quiere decir que una vez por partida, tú puedes en este caso pagar 6 de poder para darle al Pyronite más 4-4. No servirá como carta de mid-game si es que llegamos a los turnos medios, a los 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque pagando 6, conseguiremos que sea una 6-5, una carta bastante poderosa. Aquí vienen las cartas que hacen que este mazo sea viable. Tenemos Rapid Shot, que es un hechizo rápido, que recordad que los hechizos rápidos se tiran incluso en el turno del rival. Cuando él te ataca los puedes tirar en respuesta a algo que él haya hecho, incluso en su turno, que hace el Rapid Shot. Por 1 te da a una criatura 4 de ataque y Quick Draw. Quick Draw es esa habilidad que hace que si él está atacando, esta criatura que tiene Quick Draw está atacando y la bloquean, él aplica primero el daño. Y si con este daño mata a la criatura enemiga, aunque la hayan bloqueado, él no va a recibir daño, por lo tanto estará seguro. En este caso, claro, le estás dando a una criatura normalmente débil porque nuestras criaturas suelen tener un ataque, 4 de ataque y estás diciéndole que si con el daño que le sumas puede matar a esa criatura, esa criatura no trae daño, con lo cual sobrevivirá. Es una carta sin duda super poderosa y que os va a servir incluso para rematar. Si no tiene cosas con las que bloquear, podéis darle 4 puntos de ataque a una criatura y hacerle un daño bestial en un solo turno. Al enemigo. Torch es una carta muy buena por costo de 1 C3 de daño, a lo que queráis, a la cara del enemigo o para lidiar con criaturas molestas. Os va a servir para limpiar la mesa y seguir atacando con vuestros bichitos o para rematarlo desde la mano al rival si es que le quedan 3 puntos de vida. Línea de ensamblaje. Por 3, juegas 3 Grenadines 1-1. A ver, esta es una de las cartas más raras del mazo y no llega a ser legendaria, pero es de las que más caras os van a seguir, pero funciona muy bien. Pensad que juegas 3 Grenadines 1-1, o sea que con una carta estáis llenando el campo, como quien dice. Funciona extremadamente bien y es una carta que os recomiendo. Otra de las cartas claves del rally. O sea, que os recomiendo que si os queréis jugar con este mazo os la crafteéis, porque es una de las pocas que, pese a ser un poco menos comune, pues son de las que hacen que el mazo funcione. Así que si queréis jugar este mazo seguramente os la tengáis que craftear, es de las pocas que es casi indispensable. Rally es una carta que casi todos tendréis porque es común, que hace que nuestras unidades tengan más 2 de ataque este turno. Es un hechizo rápido, es lo mismo que os digo. Lo podéis tirar incluso en el turno del rival para bloquear, pero sobre todo lo vais a usar para rematar al rival. Imaginaos un ejercito de 6, 7, 8 criaturas pequeñitas, que de golpe les das a todas más 2 de ataque. Pues prácticamente de un solo golpe habréis matado al rival. Shadowlands Guide, por 3 es una 3-1, otra carta muy agresiva que cuando la invocas juega una unidad que cueste 1 o menos de cementerio. Entonces podéis jugar la que queráis y vais a poder recuperar vuestras unidades valiosas que os hayan matado. Porque casi todas nuestras unidades cuestan 1 o menos. Shadowlands Scepter es un arma muy potente que lo que hace es por 3 es una 2-1, que tiene Warcry, que ya sabéis lo que es el Warcry, que cuando ataque dará más 1-1 a alguna carta que esté en nuestro mazo, la carta superior. Y sobre todo tiene un efecto de invocación que es que juega un 2-1 Oni con Warcry. Es decir, si ponemos esta arma sobre una criatura la haremos más poderosa, haremos que tenga Warcry y haremos encima que invoque a un Oni Ronin, que también tiene Warcry. Es una carta súper potente y que funciona extremadamente bien. Bandit Queen. Esta es una carta que os la dejo aquí, aunque yo la voy a sustituir porque no la tengo, que funciona muy bien, pero que es legendaria. Es la única legendaria que libera el mazo y yo ya os digo que ahora mismo la voy a sustituir y veréis por qué la sustituyo. La Bandit Queen tiene Cargar, es decir, puede atacar en el mismo turno en que sale y cuando la invocas hace que las unidades ganen más 1 de ataque y Quick Draw este turno. Quick Draw es eso que tiene prioridad al hacer daño. Bueno, es una carta que si la tenéis, incluidla porque va extremadamente bien, pero no es indispensable porque contáis con otras cosas para buffar como el Rally y otra serie de hechizos poderosos. Pero va muy muy bien y si la tenéis la podéis incluir. Yo la voy a sustituir porque no las tengo por la siguiente carta, que creo que da una función, si no similar, como mínimo complementaria para ayudaros también. Bien, de coste 4 para mantener la curva del mana, yo he escogido coger la Guerrilla Fighter. ¿Por qué? Porque tiene Warcry, con lo cual va con el mazo, os va a servir también para potenciar otras criaturas, pero sobre todo porque cuando la lanzas, exhausta a una unidad enemiga. Imaginaos que hay un gran bloqueador que os impide pasar. Pues, con esta carta, al tirarla, lo vais a alcanzar, vais a hacer que no os pueda bloquear y podéis pasar con todas vuestras unidades. Es verdad que no es lo mismo que buffarlas a todas y dar a Quick Draw, pero como mínimo te evitas que un bloqueador pesado pueda bloquearte en ese turno y tenéis vía libre para pasar. Así que es la carta que yo en este momento he elegido para sumar. Si vosotros quisierais poner en su lugar armas para buffar a sus criaturas o alguna cosa más barata para seguir manteniendo la agresividad, podéis hacerlo. Incluso, si queréis cartas más agresivas, podéis poner a Centaur o Rider, que también es una carta común. Y tenéis una carta muy agresiva y muy poderosa que os servirá muy bien también. Pero claro, no tiene este efecto de que exhausta y por lo tanto os deje pasar. Finalmente tenemos el Lurking Sandwar. Por 5 es 1-4-2, que tiene robo de vida, es decir, life steal, cada vez que ataque roba la cantidad de daño que haga. Y que es gratis si dos de nuestras unidades hacen daño al enemigo ese turno. Como tenemos tantas unidades, es fácil que dos de ellas hagan daño, por lo tanto podemos tirar gratis. Como siempre, aquí tenemos 8 de poder del fuego. 5 de poder de las sombras, porque como veis tenemos bastantes menos cartas. 4, Diplomatic Shield, que es un poder increíble, que hace que si tenemos dos o menos de poder, bueno, de influencia, me explico, ganamos la influencia de nuestra elección, así que podemos conseguir la influencia que querramos, sea de fuego o de las sombras. Seed of Caves, y Stone Scarg Banner. Las clásicas cotas de mana. En este caso, en lugar de tener 9 manas de las sombras, que sería lo habitual, tenemos 4 Diplomatic Shield, que la verdad es que funcionan casi mejor en un mazo agresivo. Así que bueno, el mazo queda explicado, vamos a ver en un par de partidas que tal funciona. Hasta ahora. Vale, Charlie. Y por el retropo que juega con una Lysen. Nosotros tenemos 3 puntos de mana y una mano bastante buena de inicios, así que lo vamos a mantener. Pensé que es muy difícil no tener buenas manos de inicio con este mazo. Vamos a jugar el... Claro, no. Vamos a hacer distinto, vamos a jugar esta carta. Y vamos a empezar con una unidad de Fire, aunque ya tenemos una. Y vamos a tirar con el... Sí, vamos a tirar con el Frontier Jito. Y atacaría directamente. Como tiene 0, no nos va a poder bloquear de ninguna forma. Y esperar. ¿Por qué he tirado el Diplomatic Shield? Porque el Diplomatic Shield lo que te hace es darte, si tienes 2 o menos de influencia, un mana de influencia, así que... Vale, gastona Tors de inicios, perfecto. Él juega también con una Stone Scarg. Nosotros vamos a ponernos ahora mismo una de Shadow, que no tenemos ninguna. Y a tirar la Pyronite. El juego con la Stone Scarg sería ver con cuál juega. Estamos jugando contra alguien de nivel maestro, el 445. Nos lo mata. De momento está teniendo muchas soluciones, así que puede ser que sea una Stone Scarg midrange. Y nosotros ahora nos ha detenido todo el daño, así que estamos en problemas. Pensé que nuestra jugada es intentar ser muy exigidos al principio, pero ante tantas soluciones no podemos hacer mucho. ¡Ah, qué guay! Es la versión controlera. Yo tengo muchas ganas de teneros también este mazo. Vamos a tirar de Guerrilla Fighter, porque la verdad necesitamos mantener el daño. Y es la única opción que tenemos, así que... Vale, interesante. Vamos a tirar este maná. Y voy a atacar, a ver si me bloqueo o no. ¿No me va a bloquear? Supongo que ya se veía venir... Que tendría alguna forma para quitarme de encima. Vale, pues entonces yo jugaré el Lurking Januar. Aunque supongo que se lo va a quitar de encima muy fácilmente. Tiene muchas soluciones este mazo. Es un mazo muy controlero. Y a nosotros nos hace mucho daño porque... Tiene muchas manas de lidiar contra criaturas pequeñas. De todas formas, veremos a ver si podemos compensar este inicio un poco desastroso. Vale, Torch. Mata a esa porque tiene... El Warcry. Vale, ya la va a buffar su criatura. Y le da esto en Cush y la esa. Vale, no hay problema. Nosotros no vamos a bloquear. Lo que queremos es que el Lurking Januar salga vivo. Así que vamos a llenar todo el campo. Y atacaremos. Y rezaremos para que no tenga... Ninguna área. Sobre todo el azul que nos haga daño. Ahora vamos a sumarle aquí... El Quid Drago. Atacamos y como tenemos Quid Drago le matamos a esa carta tan poderosa. Robamos un montón de vida. Y él no nos ha dañado. Aunque tenía letal, como no nos ha podido dañar... No ha podido ganar. Tenemos el nivel Jack. Y vamos a atacar con todo. Aunque esto lo intercambia. Vale, nos bloquea la que tiene Infiltrate. Pero nosotros mantenemos el nivel de agresividad. ¿Por qué hago eso? Porque quiero que nos toque un Rally. Y ganarle de un solo turno. Si es que no pone más bloqueadores. Vale, más Grenadines. Nosotros vamos a seguir atacando de forma... Lo más potente posible que podamos. Para que él se vea obligado a hacer este tipo de bloqueos que no le interesan realmente. Está a 6 puntos de mana. Hay de mana de poder. Si no tira... Exacto. Si no tira ninguna área ganamos. Como veis el mazo consiste en acumular... Criaturas muy pequeñas pero muy numerosas. Y ir atacando sin ninguna condescendencia. Es decir... Ay, condescendencia. Disculpad. Sin ninguna contemplación. Porque como tenemos tantas criaturas no puede bloquear a todas. Y cada turno le hacemos mucho daño. Pero tenéis que ir con mucho cuidado. Porque habrá veces que... Aunque la estrategia sea siempre ir a la cara. Habrá veces que tendréis que gestionar y controlar. Y saber cuando no atacar con al menos una criatura para que no os lo bloqueen. Ya que puede ser la criatura que os dé la clave después. Oh, con un muchcabalry. Perfecto. Esta es una carta que no tengo copias y va muy bien para hacer un mazo específico. Me alegre mucho que me haya tocado. Vamos a hacer otra partida más a ver que tal se nos da. Hasta ahora. B-Sinister. Tenemos dos puntos de mana. Y una mana muy buena. Siempre digo mana. Disculpadme. Es poder. Pero... Pero creo que necesitamos más mana. Aunque nuestra mana es excelente. Vamos a hacer redraw. Porque si no nos toca me voy a arrepentir. Porque no podré tirar ni los grenadines ni nada. Vale, perfecto. Esta va mejor. Vamos a tirar el Seed of Chaos. Y vamos a tirar con el... Hombre. Voy a tirar con el Frontier. Para empezar agresivamente y atacar. Pero sobre todo porque estando él en el campo. Podré hacer si no me tira nada ahora. Que el Blood Beetle tenga cargar. Y con lo cual ya podría hacer su Infiltrate después. Por eso suponiendo que no tenga nada que jugar ahora. Perfecto. De momento no lo tiene. Ponemos el Blood Beetle. Y atacamos con las dos cosas. No creo que por uno pueda jugarnos nada. Así que... Hacemos el Infiltrate. Y ya podemos jugar. Porque hemos atacado con dos criaturas. El Lurking Janguar. Como veis el inicio es súper agresivo. Y él tendrá que remar mucho a la contra para lidiar contra esto. Aún no sé qué clase es. Aunque yo apostaría por una Elysian. De lo que ha empezado con el color dorado. De momento es Elysian. Si no es que juega con algún otro turno. Vale. No parece. Vamos a ponernos otro... Fire Seasile. Ahora tenemos ya demasiado mana incluso. Vamos a buffar la criatura que es más... Poderosa porque está volando. Y recordad que ahora tiene Warcry. Y atacamos con todo. Vale. Y él ha decidido que ya no podía hacer nada. Porque pensad que ahora teníamos el Cargar disponible. Y pues deberíamos atacar con todo. Como veis si tenemos un inicio fuerte. Con este mazo es muy difícil que nos puedan batir. Y por lo barato que es te da una garantía de varias victorias. No sé cuánto he tardado. Voy a consultar a ver cuánto he tardado. Y si no me ha salido... Y si me ha salido demasiado corto el vídeo veremos otra partida. Y si me ha salido largo pues lo dejaremos aquí. Hasta ahora. Jugamos con North Perm. Tenemos muchísimo mana. Y cartas de early muy buenas. Pero no queremos tanto mana. Tanto mana va a hacer que... Si nos sigue saliendo mana nos condene. Eso es... Bastante malo. Jugamos otra vez con un jugador de... De nivel de maestro. ¿Y por qué es tan malo? Porque no tenemos ninguna criatura de early que es de lo que vive en nuestro mazo. Vale. Ya ha empezado extremadamente bien. Puede que incluso juegue con algo... Con el mismo mazo que nosotros. Para evitar que haya ningún Warcry vamos a tirar directamente una Torch. Y... A ver si tenemos suerte. ¿Vale? ¿Calef's Favour? Sí, parece que juega con un mazo extremadamente agresivo como el nuestro. Bueno. Nosotros seguimos sin tener... Nada que tirar. En el próximo turno sí que tendremos ya una línea de ensamblaje. Pero... Estamos perdiendo muchísimo el tiempo. Incluso podría plantearme tirar el Blood Beetle antes que la línea de ensamblaje. Por eso de que tendría Infiltrate. Pero no lo vamos a hacer aún. Vamos a tirar con lo que tenemos. Vamos a tirar con la línea de ensamblaje. Que nos da... Tres criaturas garantizadas. Y esperamos que con estas criaturas empezar ya agresivamente. Que es la gran debilidad de este mazo. Si no empezamos agresivamente. La mayoría de los demás mazos pueden con nosotros. Porque nuestras criaturas son bastante débiles. Independent Doom. Eso va a ser un problema. Vamos a darnos un poco más de maná. Y vamos a ir con todo lo que tenemos. Si ahora nos bloquea con el Independent Doom. Contamos con un Rapid Shot. Así que... Vale. Con el Rapid Shot en teoría lo mataremos gratis. Vale. Perfecto. Por coste cero no se me ocurría que pude tener nada. Correcto. Hemos conseguido llenar el campo enseguida. Y como veis... Mira que hemos subido... Bronce 2. Ya somos unos pros. Como veis si consigues llenar el campo. Muy pocos mazos te pueden contener. La verdad es que seguramente muchos de estos. Si tuvieran paciencia los hubieran podido contener. Pero es que ya lo frustra simplemente porque es muy difícil dar respuesta a esto. Cazamos el Bronce 2. E incluso... Podría plantearme hacer otra partida. Ahora lo miro. Vale. Charly. Ya nos hemos enfrentado a este jugador. No tenemos maná de las sombras. Nuestros criptores son de maná de las sombras. Así que... Fuera. Y volvemos a empezar. Esto nos hará empezar súper lentos. Vale. Contra Charly hemos jugado... 445 de maestro. Pero nuestra salida es infinitamente peor que la otra. Ah, bueno. Ahora se nos ha arreglado gracias a que tenemos este maná. Y vamos a poner el primer Warcry. Me acuerdo que este chico jugaba con un mazo con muchas soluciones. Y eso es un problema para nuestro mazo. Vale. Tira directamente un Suffocate. Es normal que lo haga. Vamos nosotros a tirar con el Oni Ronin. Y a poner... Esta carta. A ver si tiene otra solución. Es muy posible que la tenga. Porque he jugado con un mazo con muchas soluciones, me acuerdo. No vamos a tirar nada de momento. Vale. Tiramos con esto. Vamos a poner otro Oni Ronin. Y vamos a atacar. No tiene nada con lo que bloquearnos. Perfecto. Y hemos aplicado Warcry. Es decir, alguna carta en nuestro mazo se habrá vuelto más poderosa. Tenemos dos Rallys. Que ahora mismo no les sacaremos tanto rendimiento. Ah, Lightning Storm. Ha tenido una solución muy buena. Pero nosotros ahora tenemos una casi mejor. Jugamos el Oni Ronin este. Y lo invicamos directamente. Vamos a ponernos más de maná. Por si pudiéramos jugar el Torch en el siguiente turno. A ver qué tiene solución. Estatuar y Maiden. Esta carta es un problemón. Espero tener algo para poder lidiar contra ella. Vamos a atacar con todo. Y a ver qué bloquea. Aplicamos Warcry otra vez. ¿Con qué? ¿A cuál vas a bloquear? ¿A la que te mate directamente? No bloquea. Pues estoy por gastar un Rally. Dale, no. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero quizá tendría que haberlo hecho. Vale, con esta carta va a recuperar bastante vida y eso es un problema. Aún así lo voy a matar. Porque tampoco tengo nada con lo que silenciarlo. Así que cuanto antes lo mate, menos problemático será. Continuamos. Vale, tres Grenadines. Y... Voy a atacar con esta. Simplemente porque si la bloquea es perfecto para mí. La otra ya no podía hacerlo porque ya no tenía opción de Rally. Ahora voy a tirar de Rally en cada turno. Aunque ella puede bloquearme a criaturas que no la van a matar. Torch. Vale, mata a mi criatura más fuerte. Ahora me está deteniendo. La verdad es que ahora me he conseguido detener seguramente. Aunque podría tirar los dos Rallys enteros. Y eso querría decir que tendría... ¿Cuánto de poder? Seis. Seis más cinco, más cinco, más cinco. Quince. Tengo veintiuno. Veintiuno y va a poder bloquear dos criaturas. Así que en realidad... Vale. Voy a atacar con todo este turno. Él va a poder bloquear muchísimas cosas. Pero sobre todo me interesa que me voy a cargar de alguna de sus cartas más fuertes. Que es lo que quería. Que es la Maiden. Y ahora es verdad que le pone una Stone Cushion a esto. Se va a volver más poderoso. Pero lo que yo quiero es llenar el campo. Está a cuatro. Así que a dos Torch moriría también. Me limpia el campo. Y sobre todo roba vida. Que es lo que menos me interesa. Pues ahora seguramente... Si entiéndelo mucho me ha destruido. Ya que cada vez va a ir robando cartas. Ah, ir robando cartas. Robando vida. Y yo no puedo hacer mucho para detenerlo. Good game. Bueno. No ha habido tiempo para más. Así que lo dejaremos con estas tres partidas que os he subido. Espero que las mecánicas del mazo se hayan visto claramente. Es un mazo muy sencillo de aplicar. Que funciona muy bien. Porque su plan, aunque sencillo, es muy útil. Que es el de atacar continuamente. Y tenemos muchísimos recursos para llenar la mesa. Y abrumar al rival. Pero cada vez su mayor virtud es su gran debilidad. En el momento que te paran en este plan no tienes demasiadas opciones de remontada. Y llegará un momento en que si tú no has conseguido hacer el daño suficiente. A base de criaturas con robo de vida. A base de soluciones en forma de hechizos. A base de criaturas más poderosas y de llenar el campo con un mejor planteo de criaturas que el tuyo. Te van a ganar. Pero si consigues ser el de si en los próximos turnos. En los primeros turnos. Ganas la partida seguro. Y en ese sentido. Disculpad. Y en ese sentido. Es un mazo incluso más rápido que el Rakano. Y que te puede conseguir victores más rápidamente. Espero que os haya gustado este mazo. Es un mazo. Además muy barato. Que casi todos vosotros podéis construir. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego eternos. Adiós. 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 Adiós.